Muy bien, ahí estamos. Bueno, decíamos, ¿no? Un poco la clase de hoy, lo que vamos a tratar tiene que ver con ese proceso de inserción económica de los países de América Latina hacia lo que uno conoce es el mercado internacional, que fundamentalmente tiene su núcleo en Europa, en Europa Occidental y en Estados Unidos también, como en esos centros industriales. Entonces vamos a hacer ese recorrido, que en realidad es un poco más extenso, pero aquí continuamos con el formato del texto de William Gray, en los inicios de 1870, uno podría poner así como fecha de inicio de inserción exitosa de estos países de América Latina en la economía internacional, hasta uno pondría como un primer corte en la Primera Guerra Mundial. Lo que uno puede observar claramente de ese proceso económico, de inserción económica, son como dos grandes etapas. Le vamos a dar mucho más bolilla a la segunda etapa, la que recién mencionamos, pero bueno, vamos a comentar un poquitito la primera etapa, que va entre 1820 y 1870, y que ese primer medio siglo, digamos, luego de la Guerra de Independencia, fueron, en líneas generales, decepcionantes con respecto al crecimiento económico. Está claro que los nuevos países se encontraron con ciertos obstáculos que justamente llevaron a ese estancamiento económico que caracteriza a la época, sacando algunas excepciones en América Latina. Esto quizás sea por esas rivalidades interregionales que surgen en cada uno de los países una vez conformada la independencia y en ese proceso de transformación de los estados nacionales, también por la inexperiencia política, que perjudica justamente los negocios económicos, pero también quiero rescatar aquí lo que el obstáculo, digamos, que más subraya a William Gray, que son los trastornos institucionales. Es decir, esto viene un poco de la mano de lo que planteaba Oslac, esto de la falta de un estado nacional, de un conjunto de instituciones nacionales para poder reactivar, entre otras cuestiones, la economía, claramente. Entonces, esos trastornos institucionales en parte serían, o es uno de los factores que determina ese estancamiento económico que caracteriza a esta primera etapa, estos primeros 50 años, luego de las declaraciones de independencia y el fin de las guerras por la independencia fundamentalmente. está claro también que, bueno, a partir de 1870 también va a comenzar una nueva etapa económica, marcada justamente por el crecimiento económico que no se da igual en todos los países, de América Latina, obviamente que el éxito y el crecimiento económico dependió de la inserción económica en el mercado internacional, es decir, qué materia prima o qué alimentos disponía por las características geofísicas, climáticas y demás, ¿no? Cada uno de los países, pero sobre todo también de qué era lo que solicitaban las potencias que consumían esos alimentos o esas materias primas, ¿no? Dependió justamente de eso el éxito. Aquí vamos a hacer un recorrido por los países quizás más exitosos en esta etapa, ¿sí? Quizás Costa Rica, que lo vamos a dejar afuera, es uno de los países que tempranamente se incorpora en la economía internacional, pero bueno, aquí vamos a destacar Brasil, Chile, destacamos más allá de que ya está conformado Uruguay y Argentina, o que ya han comenzado como estados nacionales, ¿no? Pero bueno, el río de la plata, Uruguay y Argentina, entre los países y Chile, ¿no? Entre los países que tuvieron mayor éxito en esa inserción y que tuvieron un mayor crecimiento económico, ¿no? Está claro de que es irrefutable el crecimiento económico que se da en esta etapa, ¿no? Pero eso, ese crecimiento, o el motor, por lo menos, que impulsó ese crecimiento y que va a mantener ese crecimiento tiene que ver con la producción industrial de los países centrales, ¿no? Los países industriales de Europa y Estados Unidos, por fuera de Europa, pero fundamentalmente europeo, ¿no? Esto deja a la clara de que, digamos, es decir, los cambios sociales y los cambios económicos, ¿no? De esos países son los que terminan de impulsar esos, o es el motor, ¿no? Que terminan de impulsar esas economías primarias en América Latina. Y esto, si nosotros decimos de que la tasa total de crecimiento de esos países industriales es la que determina la tasa de crecimiento de las exportaciones en los países latinoamericanos, está más que claro ese vínculo de dependencia, ¿sí? Un vínculo de dependencia de que el éxito económico, el crecimiento económico, depende primero del crecimiento económico del que me está comprando la materia prima o el alimento, ¿no? Y justamente producto de esa dependencia, de esa relación, ¿sí? Se van a forjar diferentes coyunturas, ¿sí? No es que entre 1870 y 1914 siempre se exportó lo mismo y el crecimiento fue constante ni nada, sino que va a tener, ¿no? como diferentes ondulaciones ese movimiento económico, ese crecimiento económico y eso, producto de la dependencia económica, se va a observar claramente con las crisis, ¿no? Las crisis económicas, es decir, cuando estos países industriales entren en crisis, inmediatamente los países vendedores de exportadores de materia prima de alimento también lo entrarán, ¿no? Esto queda bien reflejado con las dos crisis muy importantes que hay en este periodo que analizamos que era la primer gran crisis del sistema capitalista que es en 1873, ¿no? Y la segunda crisis más fuerte aún que la del 73 que es la de 1890. Cuando se producen estas crisis lo que se observa es primero el tema de los precios, ¿no? De los precios de exportación como ante las crisis los precios de exportación de estos productos tienden a bajar. A veces es el mismo mercado, ¿no? A veces no hace falta que entren en crisis económica, ¿no? Pero a veces cuando hay una sobreoferta en esta ley de oferta y demanda cuando hay una sobreoferta de determinados productos o hay una competencia de la lana por ejemplo, ¿no? En el mercado en nuestro país por ejemplo que competía con la lana australiana por ejemplo que la lana australiana era de mejor calidad, ¿no? Y demás tiende justamente a bajar los precios de la exportación. Y otro claro ejemplo de la dependencia de cómo afecta la crisis económica es que y esto lo vamos a ver ahora con las inversiones y esto llega hasta el día de hoy también permanentemente cuando hay crisis lo que se hace es una reprogramación de las deudas. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver ahora es uno de los de los factores que permite este modelo este desarrollo económico es la inversión de capitales es el capital son las inversiones es decir son los préstamos que reciben los países de América Latina ahora esos préstamos que lo reciben de estos mismos países que les vendemos la materia prima a los alimentos cuando hay una crisis no se puede seguir pagando se interrumpe el pago de ese préstamo y entonces se reprograma la deuda se estira la deuda y demás esto muestra a las claras esa dependencia económica bien ahora lo que vamos a hacer es un recorrido por los mercados de exportación de estos países decíamos que se insertaron de manera más exitosa en este mercado internacional para eso lo que vamos a intentar observar así como características son bueno cuáles son esos mercados que les compraban qué tipo de producto exportaban y también que es algo muy interesante que plantea el texto es el cambio que produce el cambio de dinámica geográfica de cambio geográfico de producción que produce esta inserción en la economía internacional qué queremos decir con el cambio geográfico de producción cómo al insertarse de manera exitosa los casos que vamos a ver ahora cómo quizás las zonas que antes eran las más dinámicas económicamente hablando ahora van a ser reemplazadas por otras zonas ¿sí? bueno el primer caso que vamos a tomar es el río de la plata con el caso de Uruguay con el caso de Argentina que bueno está claro de que el río de la plata se destaca justamente por los productos de zonas templadas y derivado de la ganadería y de la agricultura fundamentalmente ¿no? que también a partir de la segunda mitad del siglo XIX se llevan adelante todo un proceso de de intentar modernizar ¿sí? de intentar modernizar la producción entre ese proceso está por ejemplo el cruzamiento de razas como se trae ¿no? en el caso de la ganadería otras razas este de ganado fundamentalmente en Gran Bretaña o de Escocio y demás y este y se y se lleva adelante todo un cruzamiento de raza pero también ¿no? la expansión de los territorios para el para el para el pasto para el pastoreo ¿no? y eso que también va a dar lugar al desarrollo de determinadas este actividades agrícolas que en principio fundamentalmente Uruguay y Argentina en principio no están los planes pero que luego justamente el mercado internacional lo va a solicitar y Argentina va a ser quien va a ser una gran exportadora de cereales ¿no? que le termina de valer el nombre de granera al mundo con respecto a Uruguay Uruguay dentro del periodo exporta exporta varios ¿no? productos pero fundamentalmente el más destacable sería la lana ¿si? la exportación de lana a partir de la ganadería ovina ¿no? y el principal mercado exportador siempre van a ser los mismos los mercados exportadores ¿si? prácticamente son los mismos que van como que van jugando ¿no? Francia Alemania y Bélgica van a ser los principales compradores de salarios uruguay mientras que el caso de Argentina que va a exportar primero cuero ¿si? pero que luego con los adelantos tecnológicos y sobre todo con los barcos ya con refrigeración ¿no? los barcos refrigerados a partir de 1870 va a ir preparando el camino para lo que es la exportación de la carne de vacuna ¿si? primero la carne ovina porque las reces eran más pequeñas y se podían congelar y demás y luego la carne de vacuna a la carne de vacuna lo que le tenemos que sumar también son los cereales de hecho hay dos momentos primero entre 1880 y 1884 y después con la crisis 1890 1894 donde el trigo fue el principal producto que le genera más ganancia a la Argentina ¿no? que ahí es donde le vale esto de Argentina granero al mundo y de hecho de 1900 a 1914 el maíz alcanza el trigo en cuanto a venta ¿no? y eran tres veces más valiosos que inclusive la lana la lana porque en Argentina también exportó lana ¿no? pero bueno estamos como poniendo los productos más importantes en el mercado de exportación ¿no? esto lo que va a generar son cambios geográficos muy importantes ¿no? y esto bueno tenemos que tomar fundamentalmente el caso de Argentina por su extensión territorial lo que va a haber es un nuevo polo económico dinámico de producción que va a ser el litoral ¿no? claramente que tiene que ver por este tipo de producto que se vende por el tipo de clima templado pero tiene que ver también por el puerto ¿no? por el puerto de Buenos Aires que es muy dinámico y que ya había comenzado a tener cierto dinamismo ir sacándoles el puerto de Lima ¿no? pero ahora ya con los países conformados los países latinoamericanos conformados el litoral va a sacar o va a desplazar al noroeste como zona dinámica de producción ¿no? cuando se inserta en la economía internacional el otro caso también muy importante ¿no? de inserción en el mercado internacional es el de Chile ¿no? Chile aquí fundamentalmente es la producción minera pero también la seriarera ¿no? el trigo va a ser muy importante de hecho Chile comienza a exportarle trigo a la Argentina antes que Argentina se dedicase de lleno a la producción y exportación de trigo por ejemplo ¿sí? pero también lo que es la plata y el cobre el cobre comienza siendo el producto más importante ¿no? de hecho Chile llega a ser el mayor productor del cobre en el mundo hasta 1880 por lo menos ¿no? el más del 43% del cobre que había en el mundo salía de las minerías de Chile ¿no? pero ya para para ya para el 1900 ya pisando el siglo XX el cobre chileno va a representar apenas un 4% ¿sí? un poco más de un 4% ¿no? en realidad la explicación es que se agotan los yacimientos de calidad superior ¿no? y el retraso técnico de Chile resultan insuficientes para poder explotar la zona más profunda que esto es un argumento que plantea William Gray el autor y que es bastante discutible porque en realidad la explotación minera puntualmente de cobre ¿sí? no estaba tan en mano de de los de el estado chileno o de empresas chilenas ¿no? sino que habían muchas empresas extranjeras con respecto a eso pero bueno lo plantea de esta manera ¿no? sin embargo más allá de esta producción de trigo de plata y sobre todo de cobre que resaltamos ¿no? los nitratos ¿sí? esa sal con óxido ¿no? que fueron utilizados para abonos y para explosivos va a ser el producto en el periodo que estamos viendo va a ser el producto de exportación más importante de Chile que obviamente este tipo de producto lo va a obtener luego de la guerra al Pacífico ¿no? la guerra contra Bolivia y luego contra Bolivia y Perú ¿sí? que va a tener obtener el desierto de Atacama ¿no? va a extender sus tierras y va a ocupar esas tierras el estado chileno y ahí es donde va a explotar los nitratos ¿no? los principales compradores van a ser Francia Alemania ¿sí? sobre todo el nitrato pero Estados Unidos también va a tener una presencia como mercado muy importante aquí también va a haber un cambio digamos un cambio en cuanto a la dinámica económica geográfica ¿no? que bueno justamente el nuevo pueblo como decíamos recién va a ser el norte donde están estos yacimientos de nitrato ¿no? que va a reemplazar al centro chileno mucho más este dedicado a la explotación de plata y la producción de trigo ¿sí? se va a observar ese 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 cambio Brasil Brasil aparece ligado fundamentalmente con la producción agrícola ¿no? y dentro de la producción agrícola sin ninguna duda el café ¿no? el café producto a las características de tierra super abundante y con un prima muy apropiado ¿no? pero aparte también con esa tierra violácea ¿no? en la meseta paulista nos va a permitir una producción de café muy muy importante y el café entre 1870 y 1911 fue más de la mitad del valor digamos de las exportaciones alcanzando los dos tercios ya para la década de 1890 ante la crisis el mayor comprador y aquí hay una diferencia con los casos que venimos viendo el mayor comprador de ese mercado va a ser Estados Unidos sobre todo la clase media norteamericana con los hábitos del café y el consumo del café paulista va justamente a movilizar mucho pero también Alemania y Francia van a ser otro de los mercados importantes que va a haber está claro que también Brasil tiene una variedad mucho más amplia que Chile que Argentina y que Uruguay con respecto al tipo de producto a exportar entre ellos está claramente el azúcar el azúcar había sido en realidad el producto más importante hasta que se consolida el café ya a partir de 1830 pero justamente va a perder lugar frente a la producción de café pero también el azúcar de Brasil tiene el siguiente obstáculo que no puede competir con dos cosas primero el principal no puede competir con el azúcar caribeni fundamentalmente de Cuba un azúcar de mejor calidad que la Brasilera y aparte más económica pero el otro también el otro punto salvable pero el otro punto al fin es que en momentos de crisis y demás en Europa comienza a producirse el azúcar de remolacha que esto es en realidad a principios del siglo XVIII en Francia pero que en el siglo XIX se va a optar también como un tipo de azúcar alternativa y por lo tanto va a perder parte del mercado europeo frente a ese tipo de azúcar también está el cacao está el tabaco y va a tener digamos del noroeste el tabaco del cacao y va a tener justamente periodo donde van a representar un 4% de las exportaciones y demás el algodón va a ser muy importante fundamentalmente cuando Estados Unidos el principal producto del algodón va a entrar en la guerra de secesión en esa guerra de secesión en la década del 60 de 1861 a 1865 mientras que la guerra norteamericana la guerra civil de Estados Unidos Brasil se va a a transformar en un exportador de algodón muy importante hasta ese momento aquí también va a haber un cambio un cambio en cuanto a la producción o la dinámica de producción económica y geográfica la zona que había sido hasta el momento la más dinámica económicamente fundamentalmente por la producción del azúcar que era el noreste va a empezar a perder lugar frente a la gran dinámica productiva que va a tener el centro sur el centro sur que es fundamentalmente por el café pero también hablando del sur estamos hablando de Sao Pablo Minas Gerais pero también en el sur la producción ganadera que también va a ser muy importante sobre todo en Río Grande de Osul y demás se va a ir tornando el famoso Brasil del café con leche que tiene que ver con estos dos tipos de productos elementales y de actores sociales los facenderos por un lado con las plantaciones de café y obviamente los ganaderos que mucho más han emparentado con los río platenses en el sur en Río Grande de Osul y finalmente tenemos México bueno México por lejos va a ser el más diverso de los de los países con productos a exportar que en realidad van a representar un número en porcentaje muy pequeño pero bueno es muy importante yo creo que acá lo que hay que destacar primero es la ventaja que tiene México con respecto a la ubicación geográfica primero digo pensando en la exportación de los productos en lo que puede gastarse en los fletes de barcos para llegar a Europa eso por un lado mucho más cerca que los casos que venimos hablando de América del Sur eso por un lado pero por el otro lado también de que tiene al lado como país vecino a Estados Unidos que va a ser el principal comprador mexicano y los fretes o el transporte terrestre sigue siendo mucho más económico que las rutas marítimas del transporte marítimo entonces ya su posición geográfica juega su ubicación geográfica juega un papel muy ventajoso para México en este tipo de sistema económico Estados Unidos va a ser el principal comprador como decíamos prácticamente tres cuartas partes de los productos mexicanos van a parar allí se exportan allí pero también Gran Bretaña Francia Alemania van a ser mercado de estos productos mexicanos que decíamos es muy diverso esto depende de si miramos para la parte del norte de México que es mucho más minero el oro el cobre si miramos en la parte del centro de México que es mucho más agrícola garbanzo pero también madera caucho aparecen otros bueno zinc mercurio el café el bueno el enequen también que el enequen que ahora vamos a hablar fue quizás el primer producto más importante si en cuanto a porcentaje el enequen que es una es una planta no es una planta que también llamada en su momento de auge oro verde no que es la que se utiliza para confeccionar fibras textiles no que va a estar más que nada en la península de Yucatán por esa zona pero también otros más curiosos de exportación como el chicle por ejemplo el famoso chicle que en realidad según parece el norteamericano James Adams el de los chicles Adams tenía algún contacto con uno de los políticos más reconocidos en la historia mexicana que fue Porfirio Díaz que tuvo una larguísima estadía como presidente fue presidente innumerables veces estuvo gobernando México 31 años y le llamó la atención de que no solamente él sino que varios mascaban como una especie de látex que en realidad era sacada de una planta una planta que tiene como nombre tiki que ahí sale la palabra chicle que obviamente no tenía gusto nada simplemente y aparentemente Adam es el que termina de tomar eso y transformarlo en la golosina que va a generar muchísimo ingreso de dinero obviamente y que llega hasta el día de hoy entonces México tiene decíamos toda toda esa gran diversidad el otro producto muy importante además del NQ pero ya pensando un poquito más más adelante va a ser el petróleo estos son en la primera década del siglo XX en realidad pero la exportación de petróleo va a ser importantísimo en México al punto de que México va a ocupar el tercer lugar entre los productores de petróleo en los inicios del siglo XX con respecto a la geografía bueno aquí es un poco más complicado hablar de que un sector va a dominar dinámicamente a otros como venimos viendo acá lo que se puede observar sigue claramente en la parte del norte con los minerales en el Golfo de México claramente con el petróleo y el NQ en Zucatán y demás que generalmente eran explotadas con mano de obras nativas que a veces inclusive familias enteras las deportaban del norte que estaba la frontera la frontera de las poblaciones originarias y que estaba entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América y a veces cuando se llevó adelante la campaña hacia el norte similar a la campaña del desierto en el caso de Argentina en la Patagonia en el Chaco tomaban a las familias completas y la deportaban a Zucatar para que trabajasen en la producción del NQ con respecto a los mercados nacionales porque aquí estamos viendo cómo estos países exportaban productos pero está claro que también estos países se van a reconvertir no va a haber toda una transformación con respecto a los hábitos eso está más que claro que esto viene muy acompañado también del tema de inmigración que es lo que vamos a ver el miércoles que viene pero aquí lo que tenemos que destacar es primero son los cambios en el ámbito de consumo en las sociedades latinoamericanas comienzan las sociedades urbanas latinoamericanas comienzan a tener un cambio de hábito de consumo más emparentada con las europeas con las norteamericanas por un lado esto permite un desarrollo también de un mercado internacional mucho más importante que tiene que ver con dos cosas primero un tipo de producción local acá ponemos el caso por ejemplo de los vinos en Argentina de Mendoza o en el caso del azúcar de Morelos acá también se podría hablar del azúcar tucumana cuando bajo la presidencia de Roca se llevó adelante y se estimuló poniéndole aranceles muy alto al azúcar que venía del Caribe y a la brasilera para que no pudiesen competir con el azúcar tucumana y demás pero también estos cambios de hábito de consumo y estos mercados nacionales internos tienen que ver también con los productos que se importan justamente como se intenta llevar adelante esa modernización por un lado la modernización y esos hábitos modernos de las poblaciones de las poblaciones americanas de los chilenos y los argentinos pero por el otro lado también producto de que un número muy importante de inmigrantes europeos se van a sentar temporadamente o para toda la vida pero se van a sentar en Uruguay en Brasil en Argentina son los tres países de Latinoamérica que más inmigrantes reciben de Europa y entonces esos inmigrantes también van a ser demandantes de esos productos importados de Gran Bretaña Estados Unidos Alemania que tienen que ver con cerámica joyería fármacos artículos de ferretería también el estado los mismos estados en ese proceso de conformación de estados nacionales como hemos visto ya en otras clases van a adquirir estos productos importados en este caso como pertrechos militares y también lo que se va a observar son esos nuevos servicios esos nuevos servicios que se van a ir incorporando e importando desde afuera bien entonces esto con respecto a los mercados internacionales y a los mercados nacionales como para para tenerlo en cuenta ahora lo que nosotros vamos a ver tiene que ver con los tres factores del sistema capitalista si vamos los tres pilares del sistema capitalista que lo en líneas generales no en América Latina que lo que sucede con el factor tierra el factor trabajo y el factor capital si con respecto al factor tierra lo que se indica que el más notable cambio digamos económico del periodo fue el enorme incremento que hubo de la provisión de tierra como móvil principal para el desarrollo capitalista esto tiene que ver justamente por la demanda volvemos la dependencia y la demanda de esos países europeos y de Estados Unidos pero la demanda de productos de la tierra tanto la agricultura como la ganadería como la minería se enlaza justamente con este factor entonces también la explotación de la tierra está vinculada con la mejora de los transportes por ejemplo el tendido del ferrocarril con el transporte interno y demás permitía también una explotación de tierras mucho más lejanas y el tipo de políticas estatales que llevaron lo que se observa claramente en líneas en líneas generales pero claramente en América Latina con respecto a ese factor el factor tierra es la apropiación como gran parte de la nueva provisión de tierra tenía su origen en apropiaciones particulares del inmenso dominio público esto tenemos el ejemplo acá en nuestro país que lo vamos a ver con detalle en el segundo cuatrimestre cuando vemos solamente Argentina puntualmente Argentina que tiene que ver con las tierras las comunidades nativas en las llamadas conquistas del desierto entre comillas desierto en la Patagonia y en el Chaco pero también por ejemplo el caso de México que lo mencionábamos hace un rato en el norte también bajo el gobierno de Porfirio Día la llamada expedición al norte que se trata justamente de quitar las tierras de esas comunidades nativas para poder ellos dirían llevar a la civilización pero al mismo tiempo tiene que ver con tierras que se van a poner a disposición para poder producir y exportar y esa expansión de la frontera es la que permite justamente este tipo de expansión hay diferentes casos de expansión territorial eso es lo que plantean también el autor que me parece interesante por un lado tenemos la expansión territorial como dijimos recién que tiene que ver con enajenarse en manos particulares o a veces de familia o a veces de empresa extensiones de tierra y ahí lleva un proceso de nacionalización muy importante otro tiene que ver aguarden un segundito porque se está por cortar ahora voy a dejar de compartir ahora cuando cuando volvemos le quería preguntar una preguntita que los países tanto Estados Unidos Wey y Francia ¿con quién dialogaban para conseguir los productos? o sea con el Estado con las empresas sí ya estaban los estados eran lo que ocurre que bueno a medida que este modelo sea exitoso luego los acuerdos económicos van a ser puntualmente con los terratenientes o con el caso de los ciclos facenderos esto va a ser así fundamentalmente hasta 1930 cuando está llegando nosotros no lo vemos esto lo ven con Facundo Píriz en Historia 3 porque va en el siglo XX pero con la crisis del 30 que pone en jaque todo este modelo y el Estado ahora sí el Estado tiene que tener una presencia económica mucho más importante ¿sí? entonces ahí sí el Estado comienza con un tipo de leyes mucho más protectoras ¿sí? esta discusión del liberalismo o el proteccionismo comienza con leyes mucho más protectoras ¿no? de los productos nacionales porque tampoco ya con la crisis Francia Gran Bretaña y demás o deja de comprar o compra en proporciones mucho más bajas que lo que se compraba bajo este modelo ¿sí? entonces ahí el Estado también tiene que poner como aranceles para los productos que llegan para no arruinar lo que queda de industria local y demás pero pero es digamos ya los Estados tienen representantes económicos ¿sí? tienen representantes económicos y este pero generalmente los poderosos al mismo tiempo estaban muchos de estos poderosos al mismo tiempo estaban el poder político porque están las oligarquías acá también gobernando fundamentalmente en el siglo XIX tenemos las oligarquías que en el caso de América Latina son los mismos terratenientes son las figuras políticas del momento Mariano ¿querés preguntar algo que creo que levantaste la mano? Sí, profe quería hacer una pregunta volviendo al tema me quedé más no me quedó tan claro cuando estábamos hablando de los mercados nacionales que usted en un momento mencionó que con los cambios en el hábito de consumo como que se produjo también un desarrollo en la economía de los Estados nacionales ¿cómo fue esa parte? Claro en realidad lo que se produce es un desarrollo de los mercados nacionales del mercado interno al mismo tiempo de que ese producto de este periodo que estamos viendo nosotros y ese dinamismo del nuevo mercado internacional que en el caso de América Latina los países exportan materia prima y alimento a los países industriales y los industriales importan nosotros importamos productos industrializados en ese marco al mismo tiempo se da un desarrollo de los mercados internos o de los mercados nacionales que consisten en estas dos cuestiones por un lado de que comienzan a desarrollarse una serie de industrias bien livianas y bien lo que se conoce como industrias naturales en el caso de América Latina industria que está muy vinculada con puede ser la vestimenta pero sobre todo con los alimentos y demás como la avenetería o la industria del azúcar y demás y por el otro lado también ese mercado nacional se va a empezar a mover porque bueno va a empezar a llegar muchos productos de consumo estamos hablando ¿no? externo eso se debe a que cambian los hábitos de consumo de los locales de los americanos o de los latinoamericanos pero también porque el periodo va a estar marcado por una muy fuerte presencia inmigratoria europea que también a ver se quedan acá todo un año toda una década ¿sí? y el español o el italiano quiere consumir no sé los vinos que consumía allá o quiere consumir entonces comienza todo ¿no? un juego de importación de nuestro país muy importante ¿sí? con eso tenía que ver más que nada no sé si responde la pregunta Mariano es muy parecido al modelo de importación que tuvimos de Menem como para bueno con Menem si bien es si entienda es más grave lo de Menem lo que pasa es que con Menem lo que estamos hablando ya es un neoliberalismo ¿no? ya es un es un neoliberalismo donde ya este ahora el Estado ¿sí? forma parte mientras que en el liberalismo tenemos el Estado mucho más apartado empieza a intervenir económicamente a partir de de la crisis del 30 al neoliberalismo bueno tenemos al Estado jugando ahí y permitiendo ¿no? ese tipo de de economía pero bueno el Menem igual es mucho más complejo ¿no? no es solamente por ello bien Profe ¿está más asociado al modelo agroexportador ¿no? ¿el Menem mismo? no, no digo esto que está explicando sí, sí, sí claramente si miramos el caso de Argentina es el modelo agroexportador si miramos el caso de Argentina sí como esta primer parte cuando digo primer parte digo primer cuatrimestre ¿no? vemos América Latina así en general bueno yo hablo de economías primarias porque Brasil por ejemplo no es un modelo agroexportador ¿sí? exporta producto de la agricultura no es un modelo agroexportador de la agricultura y de la ganadería mientras que Chile tiene un modelo mucho más minero ¿sí? no es agro por ejemplo se comprende por eso hablamos de economías primarias bien pero sí en el caso de Argentina acá estaría claramente el modelo agroexportador sin ninguna duda ¿sí? la exportación de carne vacuna y de cereales fundamentalmente como habíamos visto decíamos que con respecto a la tierra justamente para poder llevar adelante toda una explotación mayor ¿no? de este factor de un sistema capitalista que resulta elemental ¿no? una de las maneras era expandir la frontera como decíamos recién esto de acrecentar las tierras disponibles para producir más más tierras tengo más produzco de puedo crear más animales o puedo cultivar más o puedo allanar mayor cantidad de yacimientos para explotarlo si hay minerales ¿bien? eso por un lado pero también la expansión de la tierra se da de otra manera que es de una manera intensiva no expansiva ¿qué quiere decir esto? de que tierras que ya se tenían antes se empiezan a explotar con mayor intensidad que antes ya se la tenía pero no se la podía explotar por diferentes razones y uno de los factores elementales para poder explotar esas tierras de una manera mucho más intensiva son por ejemplo el desarrollo de los medios de transporte el ferrocarril fundamentalmente sin poder explotar tierras más lejanas que con el ferrocarril conectaba a los puertos y demás eso es elemental y finalmente una tercera vía de explotación de la tierra está vinculado con una manera mucho más tradicional que son las tierras agrícolas de las propiedades corporativas de las viejas propiedades corporativas como por ejemplo por ejemplo la iglesia o por ejemplo las comunidades nativas que permiten justamente ese tipo de explotación se pone en marcha justamente eso también entonces eso con respecto a la tierra con respecto a la tierra también había quedado algo pendiente que tiene que ver con el tema de la desnacionalización en la parte de tierra el factor tierra lo que se ve en América Latina es un fuerte proceso de apropiación de enajenación pero al mismo tiempo de desnacionalización y eso se observa mucho en la minería en la minería se observa una adquisición de las tierras para explotar las zonas mineras fundamentalmente en manos extranjeras fundamentalmente en manos de empresas extranjeras que van a explotar esas tierras en la agricultura no se ve tanto pero ojo porque por ejemplo Cuba tiene los ingenios azucareros en manos prácticamente de empresas norteamericanas como también la producción de plátanos en América Central se observa justamente la presencia norteamericana allí entonces bueno es un poco relativo pero hay un fuerte proceso de desnacionalización al mismo tiempo de enajenación otro de los factores elementales es el trabajo otro de los factores del sistema capitalista y que va a tener un fuerte impacto en América Latina es justamente el trabajo y aquí hay que tener en cuenta dos cuestiones el primero de que estos países que ahora se insertan en la economía internacional van a necesitar mano de obra además de poblar los países la idea de civilización de gobernar es poblar y todo eso y de traer el europeo fundamentalmente y va a venir una aluvión de inmigrantes muy importante inmigrantes vienen por razones de trabajo no por otro no lo vamos a explayar mucho porque el miércoles que viene tratamos justamente el texto de los cambios demográficos y tratamos de inmigración pero sí adelantamos de que bueno viene un gran aluvión de inmigrantes entre 1870 y 1930 acá llegamos hasta 1914 la mayoría van a ser hombres solteros en edad de trabajar y Argentina va a ser uno de los países que más inmigrantes va a recibir primero Estados Unidos por fuera de Latinoamérica pero Argentina Brasil y Uruguay son países que reciben una teniendo en cuenta la población los números de población que cuentan cada uno de estos países van a recibir un número de inmigrantes realmente muy importante también van a haber otro tipo de inmigrantes como los Culias por ejemplo que en realidad son que llegan a Perú que es una mano de obra que viene de China o que viene de la India pero que bueno es como una especie de servidumbre que hay que tener cuidado con catalogarlo o poner la etiqueta de inmigración que es un poco implica una mayor libertad si se quiere pero aquí lo que sí me gustaría hablar es con respecto al trabajo son de las poblaciones nativas porque en otros lugares donde no se recibió mano de obra europea en abundancia o que llegó muy poca como por ejemplo en Perú en Bolivia en Guatemala donde hay una gran cantidad de población nativa se siguió recurriendo a lo que fueron prestaciones laborales obligatorias para obras públicas o para la explotación de minas justamente ahí siguieron muy en pie las leyes relativas al vagabundeo por ejemplo que se utilizaba para obtener la mano de obra y también los terratenientes o a veces empresas extranjeras que se instalaban en estos lugares llevaban adelante el famoso sistema de tierra a raya que es un sistema donde las personas que trabajaban por ejemplo en una determinada minera le pagaban con vales no con dinero le pagaban con vales entonces iban y lo cambiaban en la misma tienda que era de la misma empresa entonces entraban en un círculo de dependencia y un control por parte de las empresas o del terrateniente a veces era familia o era una persona en particular generalmente trataban de garantizar digamos que el nivel de peonaje por deuda se terminaba quedando en esa finca para seguir explotando porque se terminaban endeudando a veces con estas tiendas inclusive porque no le alcanzaban los vales y pedían al fiado podríamos decir que era para la empresa las tiendas de la empresa y tenían que terminar de pagar eso con el trabajo con la mano de obra y también otro de los sistemas que se sigue utilizando es el sistema de enganche el sistema de enganche es un sistema que tiene que ver con las deudas se recluta a hombres para trabajar y a familias enteras familias campesinas para trabajar por deudas a veces el pequeño campesino para poder llevar adelante la explotación de su pequeña parcela de tierra pide préstamos a otros terratenientes y demás para comprar herramientas semillas o lo que fuese para poder explotar y a veces las cosas no van muy bien y por lo tanto esa deuda es la que termina de generar el sistema de enganche que esto quiere decir de que esa familia o ese hombre o esa familia completa terminaban trabajando a veces en su parcelita pero también le tenían que dedicar varias horas al día a trabajar en las tierras de los terratenientes por ese tipo de deuda que tenían y por último el capital por lejos si hay un mayor impacto de estos tres factores es el factor capital sin ninguna duda acá el mercado de capital de préstamos de inversiones extranjeras fue realmente muy importante que obviamente las inversiones extranjeras iban destinadas en los lugares más dinámicos económicamente donde el mismo lugar donde iba la inmigración para trabajar porque había una dinámica económica las inversiones extranjeras también iban hacia ese lado las inversiones extranjeras sí estaban directamente pactadas con el Estado Nacional y tenía que ver incluía fundamentalmente el desarrollo de la infraestructura para poder poner en marcha este 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 sistema de relación de economía mundial ¿qué quiere decir esto? de que generalmente esos esos préstamos que recibía el Estado lo impulsaba para hacer el tendido del ferrocarril para una modernización del puerto ¿no? es decir estaba destinado para la misma producción y esto era como un como un beneficio doble para los para las inversiones extranjeras porque por un lado prestaban dinero y le tenían que devolver mucho más y por el otro lado se aseguraban que esas inversiones no pasaban por cualquier lado no se hacía cualquier tipo de obra sino que hacían obras que estaban vinculadas justamente con quizás y hasta inclusive las mismas empresas que estaban que estaban ellos metidos ¿no? entonces bueno era una especie de negocio redondo esto de las inversiones los británicos fueron los principales inversores en América Latina seguido por los franceses y los alemanes las inversiones norteamericanas a fines del siglo XIX van a ser bastante bajas van a tener una presencia importante en México en Cuba ¿no? pero saliendo de eso no mucho pero va a ir creciendo en el siglo XX eso sin ninguna duda Estados Unidos como potencia y como presencia en América Latina va a ir creciendo en el siglo XX ¿no? pero bueno era una manera de asegurarse digamos estas potencias esa dinámica de producción ¿no? principalmente eso bien creo que no hay nada más no hay nada más entonces hasta ahí estaríamos no sé si en las tin Fatim para salir